Y como este día es el Día Internacional de Discapacidad, bueno, nosotros también acompañamos porque desde el IPS contamos con un departamento que está en esa área para atender todo lo inherente a los problemas de nuestros afiliados que tienen discapacidad. Y desde este departamento brindan actividades en particular. Hoy, por ejemplo, en la plaza, ¿cuáles son las actividades que apoyan? Bueno, nosotros en principio invitamos a nuestros prestadores, que tenemos en total 19 en toda la provincia, para que hoy acompañen con folletería. Nada más somos invitados al evento a participar y acompañar. Bueno, y cada uno va a colaborar en la medida de lo que puede acercar. ¿Algo más que quieres agregar sobre la jornada de hoy? No, que estamos muy contentos de poder participar y que los afiliados también conozcan de los servicios que nosotros brindamos, que estamos adheridos también a la ley provincial, perdón, adheridos a la ley nacional desde la provincia con la gestión del ingeniero Rovira. Entonces, es más abarcativo. Ahora, en este momento, el afiliado cuenta con servicios El Dorado, Puerto Rico, San Vicente, Apóstoles, Oberá, Posadas. Se han agregado también prestadores, los centros que trabajan con nosotros para dar servicio a nuestros afiliados. Y sí, la verdad, un hermoso día para celebrar acá con todo el equipo de Consejo de Discapacidad que siempre nos acompaña y también con todo, bueno, todos acá juntos compartiendo este hermoso día en donde se celebran juntamente los derechos de las personas de discapacidad y en donde nosotros nos hacemos ver con nuestro hacer, con nuestro andar, vamos a decir, ¿no? Y bueno, exactamente, contando lo que sabemos hacer en el día a día que también somos personas activas en la sociedad, que intentamos aportar un poquitito más en lo urbano y de tomar conciencia de que no somos bichos raros como antes se pensaba, ¿no? Sino que somos personas tal cual como todas y que tenemos nuestras necesidades, nuestras obligaciones y, bueno, y nuestros quehaceres, nuestras habilidades. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tienen las personas con discapacidad? Y el desafío es, está en la educación, está en, vamos a decir, en el apoyo tecnológico, está en la inserción laboral, porque a veces por ahí, por ejemplo, vamos a decir ahora, como que hay muchas más posibilidades para insertarse, entonces yo como persona con discapacidad tengo que aprender a trabajar, aprender a manejarme en un entorno donde se trabaja, ¿sí? Está la educación también, hay muchos apoyos tecnológicos para poder aprender. Hoy en día una persona con discapacidad no puede decir, no puedo estudiar, porque antes en mis tiempos había solo el casero, un lujo, hoy tenemos CD, grabadoras, celulares, computadora, internet, lector de pantalla, escáner de libro, tenemos un montón de cosas que hoy en día nos facilita, ¿sí? Entonces, esas son las cosas lindas que hoy tenemos, hoy que hemos logrado y que se ha logrado justamente con el apoyo de tanta gente acá, como por supuesto la doctora que siempre nos acompaña en el Consejo de Discapacidad, que nos apoya en la compañía de arte, ¿sí? Sin ellos no sé qué seríamos, así que bueno, venimos también para agradecer. Es visibilizar que somos una población donde tenemos los mismos derechos que las personas que no tienen discapacidad. Así que bueno, para mí es muy grato venir, yo soy de Oberá, coordino una oficina de enfermedades poco frecuente, que hace un año justamente cumplimos la primera oficina que funciona en Oberá y bueno, también estamos justamente comenzando con este desafío de que la gente que tiene una enfermedad poco frecuente se inserte en la sociedad, que no se encierre y que pueda interactuar con la población. ¿Tienen apoyo del gobierno en este... Totalmente, totalmente tenemos el apoyo, también quiero agradecer constantemente el apoyo de la doctora Alves, del Ministro de Salud, que justamente aprobó esta posibilidad que tengamos un espacio dentro del hospital. Y bueno, y las otras instituciones, las demás instituciones, como la Facultad de Arte, de Ingeniería, que nos apoya constantemente en las jornadas que hacemos, de visibilización, de concientización y de capacitación sobre enfermedades poco frecuentes. Para mí, después de haber escuchado a Cristian y a Patricia, es justamente lo que ellos han transmitido, es velar, es trabajar por los derechos que están y por los derechos que todavía nos faltan aún, concretar y seguir trabajando juntos, en forma solidaria, con la empatía, trabajar mucho la empatía con la otra persona que tenemos enfrente. Y especialmente para nosotros, todos los días, ¿verdad Patricia? Es un 3 de diciembre, porque todos los días nos levantamos las personas que estamos comprometidas en la temática de discapacidad, en ver qué ayuda, más allá de lo asistencial, podemos dar a esa familia, a esa persona con discapacidad. Y en un día como hoy, que en el año 92, las Naciones Unidas proclaman como Día Internacional de la Discapacidad, nos insta justamente a hoy difundir aún más y redoblar todos juntos, porque esa es la palabra, todos juntos, los derechos de las personas con discapacidad. Y el lema de este año, que eso es lo importante, es dar a la persona con discapacidad el empoderamiento, no dejar a nadie atrás, todos alados y todos por igual. Ese es el lema que hay que difundirlo, empoderar a la persona con discapacidad. Y nuestro trabajo es día a día, acompañada del doctor Oscar Herrera Huat, prontamente gobernador de la provincia, en este trabajo que nos permite llegar a la colonia, a los parajes, por ahí las acciones concretas, en los cascos, en las ciudades o cascos urbanos, lo hacen los consejos o las direcciones que están conformadas en cada municipio, incluyendo acá posadas. Y nosotros nos dedicamos más al trabajo de terreno en la colonia, en los parajes. Y este año, en un año para nosotros muy importante, que hemos puesto en práctica y entregado los baños adaptados para personas con discapacidad, que hay un antes y un después en esta política pública, en esta política de gestión que tuvo el doctor Oscar Herrera Huat para las personas con discapacidad motriz. ¿Esto se continuará el año que viene? ¿Habrá otros nuevos proyectos? Creería que sí. Estamos en un proceso de transición. El compromiso está de trabajo. Hay que ver el antes, ver a una persona con una discapacidad motriz en una letrina, a esa mamá que alza a ese niño, a ese adolescente, para poder higienizarlo. Y ver el después de ver un baño adaptado con todas las características que tiene, anexo a su dormitorio. Ahí voy al derecho, al derecho más simple a esa empatía, a que esa persona que posee esa discapacidad tenga el derecho más básico, el derecho de poder acceder a un baño adaptado. Después está la lucha día a día de no estacionar en los lugares de rampa, el de luchar por los espacios laborales, por la educación inclusiva. Hay muchísimo por trabajar, pero también se ha hecho mucho. Somos un gran equipo de trabajo, por eso podemos hacerlo.